¿Qué onda gente guapa de YouTube? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Yo soy Master Elliot 6 y bueno, sean bienvenidos a un nuevo video, a la segunda parte de la misión 2, traiciones. Ya estamos a puntito, a puntito de terminar la campaña de Halo Combat Evolved Anniversary, ¿no? Así que bueno, vamos a continuar rápidamente por acá, para no tener mayores retrasos ni nada por el estilo, ¿no? Ok, ahí está iniciando el juego. Perfecto, estamos en donde nos quedamos la vez anterior. Lo siento, estaba arreglando una cosa aquí de mi celular. Bueno, vámonos para acá. Y nada, pues vamos, continuemos. Es para acá bajito donde tenemos que ir. Y aquí Cortana nos dice que ha encontrado el Pilar of Autum. Y pues bueno, vamos para acá rápidamente. Y matemos a todos los tipos aquí. Hay que dar la torreta sin duda. Perfecto, perfecto. Y matamos a todo mundo. En lo que los Flots se pelean con los humanos. De hecho, podríamos haber pasado esta parte por encima, pero meh. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que avancemos. Digo, si fuera legendario sí me preocuparía. Órale, no acordaba de ese disparo. Si fuera legendario... Ok, la canción... Típico, típico. Bueno, avancemos. Les decía que si fuera legendario sí me preocuparía. Si me escuchan medio raro es porque soy un poquito enfermo o algo así. Tengo la nariz tapada un poco. Así que de repente escuchan un mocazo por ahí así que esté haciendo. Pues lo siento mucho, pero pues así sucede, ¿no? Lo siento y pues nada. En fin, matemos a todos aquí. Podríamos esperar a que se maten ahí todos, pero meh. Les ayudamos para hacer la misión más rápida. Ok, por allá vienen. Hay que dispararle. Y hay que subir, hay que elevarnos. Porque los Flots son muy salvajes por ahí. Ok, ah... Disparamos. Y hay que dispararle a él de ahí porque recuerden que tiene cohete. ¿De dónde salió? No lo sé, pero... Pero tenía cohete, así que... Pues nada, ahí está, lo matamos. Pero... Sí, lo hemos acabado. Así que avanzamos. Y nada, nos vamos para acá adentro de la cosa esta. Ok. Ponemos la Banshee ahí. Activamos esto y rápidamente nos subimos. Cierto, cierto. Hay que avanzar a pie. Hay que avanzar a pie. Ya no me acordaba. Ok. Perfecto, no tengo munición a corto alcance. Típico. Hay que terminarnos esta. Y pues nada. Ahí nos bajaron el escudo un buen. Pero nada. Ok. Y hay que avanzar para allá. Así que avanzamos. Y esperemos encontrar munición que en verdad nos ayude a acabar con los flops. Viene el pequeñito. Ahí está. Y pues nada, avancemos. Avancemos, Dios, avancemos. Está muy tranquilo todo. Hasta que salen estos tipos. Hasta que deciden hacer spawn. Y pues nada. O sea, típicos disparos de cañón que nunca les doy. Porque el cañón es un poco lento aquí en el Anniversary. Ok. Y ninguno con munición. Ninguno con arma. Y eso no me agrada. Eso no me agrada. Tengo poca munición en ambas. Aquí tengo un disparo. Y acá tengo dos. Así que, bueno, al menos estos tienen munición. Ahí está. Esa es la arma que quería. Ah, ya no tengo munición de nada. Es aquí donde corro. Por mi vida. ¡Ah! En donde agarro aunque sea recargas de esta cosa. Y ahorita mismo los mato. Si no me caigo, carajo. Ahí está. Le doy a ambos. Le doy hasta allá que no llega. Perfecto, perfecto. Y no tengo munición. No tengo munición. No tengo munición. Y ¿dónde están sus armas? ¿Dónde están sus armas? Necesito armas. Necesito armas. Necesito armas. Por lo menos esta. Perfecto. No. Ahí está. Pero por aquí tienen escopeta. Y rifle. Y rifle. Acá hay algo. ¿Es rifle o escopeta? Rifle. De momento esto. Cuando encontremos a alguien con escopeta, pues agarramos la escopeta. Perfecto. Avanzamos. Avanzamos sin mayor complicación. Es escopeta, ¿no? Nope. Igual es rifle. Ok. Pues abramos la puerta. Y ya. Vamos para acá. Y demás cositas. Ok. Pues vamos a avanzar. El otro capítulo sí que duró bastante. Demasiado, demasiado. He estado haciendo pruebas internas. O sea, en el canal me refiero. Y la calidad final de los videos de Hale of the Master Chief Collection. Se puede decir que ya está casi lista. Solamente tendría que ver cómo se ve con la calidad de mi capturadora exactamente. Hice algunas pruebas con videos de que van a 60 cuadros por segundo. Y pues yo digo que se ven bien. Ahí en el formato que los estaba viendo. Estaba viendo los 60 cuadros. Qué formato me permitía mejor guardarlos. Al final decidí no hacerlos en Sony Vegas. Ya que es una... ¿Cómo se llama? Es el programa... No sé. En verdad no ayuda nada. No ayuda en nada. Así que... Pues bueno. A ver. Vamos a disparar a la Banshee. De por sí nos va a estar disparando. Así que ahorita que venga la... Aniquilamos. Ok. Es por asflot. Intentamos encontrar la escopeta. Creo que había un tipo con la escopeta. Y eso vendría muy bien. Pero parece que al final no. Al final nadie tenía escopeta. Ok. No importa. Se me interesa a ver desde dónde está la Banshee. Aquí me está disparando de la torreta Shade. La montada Shade. Podemos adentrar una granada de estas. Le atinamos. No nos pasamos tantito. Si nos pasamos demasiado. Damos granada. Es que o sea. Avientas granadas por allá no llegan. Avientas granadas para abajo no llegan. Esa bueno. Ahí se la pegamos. Así que... Bueno. En fin. Vamos disparándoles aquí. ¡Hala! Por ahí vi un disparo de cohete. A la base. A ver si así se voltea. Y nada. Entonces bueno. Pues ya nada más sería con los Diego. Hacer una prueba final con la calidad de la capturadora. Lo malo es de que... No tengo un juego así. Bien bien. Que corre 60 cuadros. A menos que sea Call of Duty Advanced Warfare. Ese sí corre 60. Creo. Creo. Así que pues... Podría intentar probar con ese. ¿No? Mientras cambiamos esta arma. Allí veo que hay munición. Así que... Por munición no nos detenemos. Y regresamos al Ghost. Que ahorita nos va a ayudar demasiado a avanzar. Así que... Bueno. Pues vámonos al Ghost. Y vayámonos yendo. Yo sé que es allá arriba. Pero para llegar allá arriba tenemos que encontrar una Banshee. Y la Banshee es de este lado. Y luego regresamos. Y bueno. ¡Meh! Ya sabrán ustedes exactamente cómo es que funciona esto. O sea. Nada más te traen de aquí para allá. Ok. Yo no sé qué pasó ahí con la Ghost. Que no volteaba. En fin. Vamos a dispararles. Ese es el Elite. Ya no tiene el escudo. Ah no. Era el otro. Muy bien. No pasa nada. Ahí hay munición de cohete. Y hay un buen de munición ahí. A ver si encontramos una escopeta. Pero hay que evitar que estos tipos lleguen y la tomen. En fin. Vamos a... ¡Hala! Típicos disparos ahí. Vi un sniper. Eso sí. Un tipo de francotirador. Así que quizá podremos ocuparlo. En vía de mientras. Lamentamos una granada. No sé si para distraerlo. Perfecto. El gron se vaya. Y yo voy por el francotirador. Y mato a todos. Franco tirándolos. Desde aquí. No veo escopeta. Eso es lo malo. Bueno. Ni modo. Veamos qué arma cambia. Ok. Para estar consciente de cuál debo agarrar después. ¿Cómo se unifican los dos contra mí? O sea. Aún ha dado sus diferencias. Hay que matarlo ahí. Y... Ok. Ahora sí ya son todos los flots contra mí. Según yo es su cabeza. Pero como ven no mueren. Así no se puede. Así no se puede. Pues en fin. Agarraremos esto. Agarraremos. A ver. Ya está. Ya hay uno. Espérense hombre. No se puede. No se puede. No se puede. En fin. Tengamos esto aquí. Aquí no hay nada. Pues en fin. Vamos a subirnos acá. Y ahorita vemos qué hacemos. Ahorita vemos cómo nos arreglamos. Con este flot. Ah no. Una bala de sniper no te hace nada. Pero qué tal plasma. No hombre. No hombre. Eres súper fino flot. Súper fino. Y pues bueno. Y independientemente de lo flot. Y eso pues ya estamos listos. Estamos a unos cuantos días. De The Master Collection. Así que pues bueno. Vamos acá. Mañana. Bueno. Acabo de grabar el episodio anterior. Así que mañana sábado. Sé que es. Lanzacohete. Ok. Pero ya. Ya tengo munición. Mañana sábado voy a salir un rato. Así que mañana no. Bueno. Dejaré subiendo. Un video. A ver qué tal. Y nada. Pues vamos para acá. Sube. 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 Tú puedes. Tú puedes. Yo sé que tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Yo lo he hecho antes. Yo lo he hecho antes. Así que porque esta vez no podría. Ahí está. Perfecto. Ok. Pues avancemos. Avancemos. Y a ver qué nos depara el Destiny. Ahí están las Banshees. Podríamos intentar correr. Pero. Mejor destruimos primero esto. Y si no se mueve. O sea. Y si le damos pues. Estaría mejor. Vamos. ¡Hora! ¡Qué buena! ¡Qué buena esa! Gracias. Gracias. Tanque de Grey. Por poco nos da. Por poco nos da. En fin. Recargamos esto. Ahí está recargado. Ahí está. Ok. Y hay que darle a esto. Esto en legendario fue un rollo hacerlo. Así que. Pues nada. Intentemos darle aquí a todo lo que se mueva. Ahí va. ¡Ah! Impacto doble. Eso no se vale. Eso no se vale. Tíos. No tengo granadas. Ahí está. Vamos a darle. Tengo muchos enemigos. Me muevo. Agarro fuego. Agarro fuego. Tengo. Perfecto. Destruimos eso. Yo creo que voy a rodear por aquí un poquito. Con el fin de poder esquivar la mayor cantidad de enemigos. Y este. Acercarme más a los Banshees. Ok. Lo que me interesa. Lo que me interesa es esa torreta. Ahí va. Impacto directo. Y se volteó la torreta. Eso nos dará más tiempo. Ahí hay un Elite. De esos. De tres excelentes. Pero le damos. Vamos por ahí. ¡Ah! Eso es un Hunter. Ok. Demasiados enemigos. Para mi gusto. Así que alejémonos. Estos son invisibles. Ahí hay uno. Y el otro está por acá. ¿Dónde está? Acá está. Acá está. Yo sé que. Ustedes ven esa lucha. Está ahí. Ahí está. Perfecto. Ahora cambiamos esta arma. Ya no tengo munición, ¿verdad? Tengo un cohete todavía. Ok. Vamos a ocuparlo. Contra. Ok. Espera. No fue este. No fue este. Perfecto. Si tuviera una granadita con eso. Fácil. Mato a todos. Fácil. Hay otro invisible. Ahí está. Perfecto. Según yo nada más eran dos. Pero meh. Meh. Ok. Me disparo. No mata a nadie en realidad. Espera. ¿Qué tenía munición? No. Ok. Ok. Pues. Aguijoneador. Yo creo que sería la mejor opción en realidad. Así que agarramos aguijón. Y ahorita vemos a quién matamos. Ay, 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 ay. Tan bien que íbamos, tan bien que ya vamos a acabar el nivel. Pero bueno, típico. Ok, pues vamos a hacer esto rápido. Vamos a ignorar a todo mundo ya que ya los hemos matado a todos. Desde luego ustedes vieron cómo hubo una masacre aquí. Yo los maté a todos. Y mi ghost se volteó. Y me disparó un flood con un cohete. Típico. Pero sobreviví a eso. Así que no se preocupen. Y después de eso fui por intentar subir esto. Que no puedo. Yo sé que se puede. Yo sé que se puede. Ustedes lo vieron hace momento. Ahí está. Así que, bueno, después de que el flood me disparó. Pero no morí. O sea, morí pero reviví. O sea, ahí mismo. No perdí nada. Después de eso, pues. Yo fui corriendo por los espíritus de la muerte. Los banshees. Así que me dispararon. Pero yo seguí ignorando el fuego. Porque soy MG Pro. Y me fui volando. Con toda tranquilidad. Porque ya había matado a todos los enemigos. Y nada. Ok. Ok, ok. Eso no se hace. Pero bueno. Vamos para allá. A terminar la misión. Vamos rápidamente. Así a máxima velocidad de banshee. En Halo con variable B. Porque en otras misiones sí que van más rápido. Típica sentinelas locas. Así que mejor las mato todas. Ahí falta esa. Ahí está. Perfecto. Nada se interpondrá entre mí y el... Y el... Eso. Ok. Aquí agarro un poquito de munición. Vemos con qué nos equipamos. Escopeta. Perfecto. Sin munición. O sea. Ah, ok, ok. Sí, sí. Porque yo digo. Ay, ya. ¿Cómo me va a dar la escopeta sin munición? Perfecto. Entonces ahí está. Y ahorita nos echamos a todos. Porque probablemente esté la situación muy mal por acá. Como ven. Ahí se ven varios enemigos. Demasiados para mi gusto de nuevo. Hubiera agarrado una... Pistola de plasma. Esas sobrecargadas. Fácil, fácil. Matas a las sentinelas. Fin. Nos vemos. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Mi escudo que no se recarga. Porque lo otro... Bueno, la otra opción es ir a dar un escopetazo. Pero como que no es lo más viable. O sea, es como que... ¡Pum! Porque expones mucho tu escudo. En fin. Espero que va a ser la opción por la que voy a... Botar. Yo me voy. Aquí me escondo. Aquí no me escondo. Aquí me dan todos. Aquí. Recargo esto. Porque si no me recuerdo, después viene el flood. En fin. Ahí está. Le arribamos una. Ok. Primero dale el ir. Y ya después ves si la de arriba sonó. Ahí está. Antes de que lleguen floods o pase algo, yo me meto aquí. ¡Dame! Eso. Objetivo final neutralizado. Salgamos de aquí. Donde se acaba el nivel. Así que pongamos atención a la cinemática y después nos despedimos. Vamos a buscar al capitán. No, tardaríamos mucho. ¿Se te ocurre otra cosa? El teletransporte que recorre todo Halo. Por eso el monitor se mueve tan rápido. He averiguado cómo interceptar esa red. Pero cada salto exige un gasto importante de energía. Creo que esto no me va a gustar. Pero seguro que puedo sacarla de tu traje sin dañar permanentemente tus escudos. Evidentemente solo podemos hacerlo una vez. Hazlo. Perfecto. Perfecto. Y así es como saltamos a buscar al capitán Case. Para detonar la nave. Y demás cosas. Pero bueno, ese es asunto de la siguiente misión. Así que bueno, esto ha sido básicamente todo por este video. Espero les haya agradado, entretenido. Y bueno, ya terminamos la misión. Esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo video. Seis. ¡Fuera! Hey, hola. Te invito a este 11 de noviembre a que te des una vuelta por mi canal para que veas Halo 2 Anniversary. Subiré la campaña, el multijugador, guías, trucos y demás. Y todo en HD 720 y a 60 cuadros por segundo. ¿O prefieres verlo a la mitad de la calidad real en otros canales? Entonces, tenemos una cita para este 11 de noviembre. Seis. ¡Fuera! 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 Gracias.